Música Vengo volando Rizaje en tu dilema Vengo del viento recién cortado Y es que yo vengo de ese mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Música Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad rellenarla de encuentros Vengo perdido y algo aturdido Vengo midiendo y susurrando Un gran asalto a tu sonrisa Vengo dispuesto, vengo esperando Y es que yo vengo de ese mar adentro Cargando las luces de todo el universo Para alumbrarte un beso Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío, de las nostalgias Vengo de esa lluvia pasajera Que ha empapado todos los caminos Vengo de un hilo y con sonidos Vengo a contar contigo Yo no sé si tú aceptas, Mirana Pero es que esto no puede hacerse Sin la autorización de la madre ¿Cómo se atreve a hacerme eso? ¿Cómo puedes ser tan cruel? Mirana, te repito que estás en tu derecho a negarte Está bien No, de verdad está bien Está bien por... Está bien por él Está bien por mí Está bien para despejar todo Todo ese enredo que ha habido en torno a Darío Pero sabes, Pedro Cuando Leonardo vea los resultados Se va a sentir el ser más miserable Que hay en el planeta Y no va a tener dónde esconder Tanta vergüenza Y no se trata de... De una revancha, Pedro No Se trata de... De justicia divina Bueno Felicidades por los 18 años De esta bella señorita Yo le traje algo Bella dama Ay no, Alejandro Qué pena Ábrelo Ay, qué bello Ay, gracias ¿Te gusta? Claro, si está hermoso Yo jamás Me hubiese atrevido a soñar con un anillo así Gracias Gracias a ti Gracias por... Por aparecer en mi vida Gracias por retomar con tu presencia las cosas bellas Las cosas nobles de la vida Gracias por devolver la ingenuidad a la cara Estás preciosa ¿Lo sabías? Ay, gracias, Alejandro De verdad Pero John Permite que soy yo el que habla Ahora que entraste a la mayoría de edad Y quiero decirte que Te amo Te amo como tú mereces ser amada Con un amor sincero Entregando todo y todo Lo mejor de ti Y comprometiéndome a hacerte feliz Yo te quiero hacer una prensa A ver, ¿qué será? ¿Tú te atreverías a ir a casarte conmigo? Sí Yo... A mí todo esto me parece un sueño, Alejandro Yo... Todo lo que nos está pasando No me lo creo Claro que sí Sí Te diría mil veces que sí No me lo digo ¡Gracias! Pero, ¿dónde podrá estar? ¿Por qué no me ha llamado? ¿Por qué no se aparece para la cena? Aunque siempre has sido tan intuitiva, ¿acaso no sabes que él está matando su despecho con Sonia? Pues no. No creo que sea tan estúpido para comprar esa cosa conmigo. Así que mejor te dejas de cizañas. ¿Comparar? Pero tú te estás escuchando. Es que tú, ¿acaso tú no te has dado cuenta que Leonardo hace tiempo que ya no te compara con nadie? Es que ni siquiera te odia. Tú le eres totalmente indiferente. Ya ni siquiera piensa en ti. Y es mejor que te calles. Porque Leonardo va a volver a ser mío. ¿Entendiste? Mío. Sí. Bueno, sí, sí. Aprovecha de pregonar tu truco. Hazlo, hazlo. Grítalo a los cuatro vientos si es necesario. Porque es que eso te va a durar tan poquito. Deja de hacer vaticinios baratos. Bruja borracha de lo último. Mira, por cierto, tú sabes que ya realizaron la prueba de ADN y que mañana me dan los resultados. Así que bueno, dentro de muy, pero muy pocas horas, todos vamos a saber definitivamente que Leonardo Salvador Lombardi Valladares es hijo de tu ex marido. Eso es maldita. ¡Mentira! 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 Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Yo feliz! ¡Bravo! ¡Eso ya está! ¡Eso es mi bolocha! ¡Muy muchacho! ¡Ya va, ya está! ¡Ya, ya, ya! Venga pa' acá caballero Un momentito Dale un permiso ahí Yo le voy a hacer una pregunta a usted Aquí, delante de todo el mundo Y usted se tiene que comprometer Con todos nosotros Y conmigo especialmente A que usted se va a casar Como Dios manda Y va a hacer feliz a mi morocha Mire que este es mi tesoro Este es el sol de mi familia Cierto o falso, señores Comprometase aquí conmigo